Ya, ya regresamos, ok, que no seas metido, dice que te vayas de aquí metido, ok, bye, entonces ¿Qué le pareció a usted esta pareja? Que lo hace muy bien y me gusta que, o sea, y lo hicieron cómico y a la misma vez profesional, porque estaban haciendo el show, pero siempre acorde con la música, o sea, el baile, iban acorde, ok, y se rebuscaron por los vestuarios, pobre Mantel, ok, pobre Mantel, nada, se acabó el saco y ahora se acabó el mantel. Me gustó la actuación, me hicieron bien, me hicieron reír, me gustó todo. ¿Le gustó? Sí. Ok. Calificación, ok, la calificación que define el primero, segundo o tercer lugar de esta pareja número 3. Dice que Buda te guarda y te protege siempre. En el nombre de Ganga, en el nombre de Ganga, el dios elefante, el dios mico, el dios mono. Vaya, entonces se lleva el 10 de parte de la juez Jocelyn. Ahora vamos a pedir que pasen por favor las tres parejas. Pase las tres parejas. ¿Qué se lleva por medio de... Nunca había comido maruchón Aquí en El Salvador Nunca Qué rico Vaya Entonces Tenemos a las tres parejas finalistas Sin uñas, sin voz Sin nada Literal, viniste sin nada Ahorita va sin nada Vaya, tres parejas La pareja de Gitanos, no, árabes La pareja de árabes Gitanos e hindús Dicen que te comas el pío Que allá en la India se los comen Vaya Dicen que es más rico el frijol No, yo entendí otra cosa Vaya La contadora Joana Pase por favor Allá Vaya El momento De la verdad Ha llegado El momento de la verdad Ha llegado Ajá Igual que un tío mío, bebé Mucho calor hecho Vaya Por favor Díganos Primero Los Puntajes Para saber si hay empate O no No hay ningún empate Ok, eso es bueno Eso es muy bueno Vaya ¿Quieren tirarse algún pedo? No Ah, ok Yo solo a su razón Vaya Juececito Ustedes ya están despedidos Si quieren quedarse a ver la puntuación Y quién ganó Y quién perdió Quédense Y si no vayan a dormir ya Vaya Entonces Contadora Joana Por favor Dígame a usted El puntaje Y la pareja que se gana Treinta dólares Y el tercer lugar Ok Con treinta y tres puntos La pareja que se gana Treinta y tres puntos Es Treinta dólares Es Mi tía Gladys Con Francisco Gladys y Francisco Ok Se lleva Nada más Y nada menos Que Treinta Dólares Eso Eso Gladys Vaya Ahora Por favor Dígame El puntaje Del primero Y del segundo lugar Sin decir Nombres El puntaje Del primer lugar Es Del segundo Del segundo Ajá Entonces Es Treinta y cinco Puntos Treinta y cinco Puntos Para el segundo lugar Para Y el primer lugar El primer lugar Con treinta y siete Puntos Treinta y cinco Y treinta y siete Por dos puntos Y el otro Treinta y tres Treinta y cinco Treinta y cinco No Treinta y tres O sea Treinta y tres Treinta y cinco Treinta y siete O sea Que se llevan Por dos Cada pareja Reñido Socado Aprestado Dice que él Dice que él ya no está Así apretado Ya está abierto Dice que la bésil Lo destapó No, no Somos como la bésil Porque dijo ¿Cómo? Bonito Ajá Va Entonces Yo no sé ¿Qué hacer aquí? Yo no sé ¿Qué hacer aquí? Espérate Ya te voy a reír Ya te voy a reír Va Entonces Con treinta y siete Puntos Versus Treinta y cinco El Primer lugar Y por ende El segundo lugar Es Eso se llama Socado Dice que No se llama Socado Se llama Mordidita Solo la puntita Ah pues no Ah pues no Solo la puntita Ya que la puntita Le zampó Vaya Vaya Entonces Con treinta y siete Puntos Versus Vaya Con treinta y siete Puntos Versus Treinta y cinco Puntos El primer lugar Será Para La pareja Que La contadora Mencione El nombre Y Esto es prohibido Esto es prohibido Que anden enseñando La nariz Y Por ende El segundo lugar Es para la pareja Que no se mencione El nombre Ya pueden sentarse ¿Ya pueden sentarse gorditos? Y Agarráos de las manos Dice Dice que Dice que Toda cada pareja Se agarre la mano Y que So Que dice Dice que Son maricón Y que Él no quiere Vaya Dice que A él no le importa Que estén aparte Traga zapatos Ah Que la nariz No traje zapatos Que Él traga zapatos Ah Dice Ah Dice ella De que Usted le gusta Tragar zapatos Por ahí Vaya Son mamás De casa Va a pasar Ah Dice que Los zapatos De ella Ya los comió Vaya Entonces Entonces Ser diferente De tribu Nosotros Tener camello Ustedes No Ustedes Tener cabrita Ah Ustedes Tener cabrita Nosotros Tener camello Son mamás Son papás Vaya Dice que Sí Tener cabrita Me hizo viernes Ay Ay Que mula May Ok Vaya Entonces Con 37 Puntos Versus 35 Puntos La pareja Ganadora Y Que se lleva Nada más Y nada menos Que 80 dólares Gracias A Deisy Es Para la pareja De Para la pareja De Pero por favor Si Esperen 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 Hija con la mano Porque son muy feos El sonido Con las manos Con las manos Con las manos Así Aplausos Pues Aplausos 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 Y que está haciendo Eso Johanna Ayúdale a aplaudir Por favor Bueno Dice Que ahorita No puede Ella Porque Porque Está Combal Las manos Después Si te va A ayudar A aplaudir Que después Te vaya A la casa De ella Te voy a enseñar A aplaudir Esto puede Aplaudir ¿Cómo vas a aplaudir? Caballo Nada De la chiquita Vaya Entonces Con 37 Puntos Versus 35 Puntos Y 80 Dólares Versus 40 Dólares La pareja Ganadora Es Nada más Y nada menos Que Para la pareja Que Alexandra Y Kevin ¡Oh! Alexandra Y Kevin ¡Oh! Alexandra Y Kevin Se lleva En primer lugar La Alexandra Y Kevin ¡Oh! 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 Dice que ya La loca La aburrió Que eso ya acabó Es lo que quería El pistón Vaya Entonces La pareja De Kevin La pareja De Kevin Y de Alexandra Se lleva 40 dólares Cada una Y El aplauso Del público 40 dólares Cada uno Papá No fracasado Ahora es mi Para ¡Oh! 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 Sí, obvio El problema es que Cuchi nunca agarra las cosas en serio No las agarra en serio Y que es mi jibar pues Y eso no lo puede quitar Y el segundo lugar Se lleva 20 dólares cada uno Muchas gracias Muchas gracias Vamos a chingar Somos mativos Bueno, entonces Entonces hemos llegado al final de este gran concurso de baile Y las parejas que se esforzaron más Llevaron el primer lugar Gracias que no me ayudaron ayer Sí Porque esto era cuestión de pareja No era individual Así que dependía mucho de su pareja Y su pareja pues lamentablemente no le ayudó Choco, ayúdale a buscar algo que ha perdido ella Somos madres Ah, dice que no tiene lentes Somos metidos Pues entonces Gracias a las parejas participantes Gracias a los jueces Y gracias al público Y lo mejor de todo es que mañana es día libre Ah pues no quieren día libre No se ha metido Bueno, entonces aquí llegamos al final Y nos vemos luego Adiós, adiós, adiós Adiós Adiós